Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Revisemos qué es lo que pasará en el norte del país. En Arique, Iquique y Antofagasta el cielo estará nublado por la mañana, pero completamente despejado en la tarde. Copiapó y la Serena, en cambio, van a tener un cielo completamente despejado durante todo el día. Revisemos ahora qué es lo que pasará en la zona centro del país. En Valparaíso se espera un cielo con escasa nubosidad. En Rancahuital, que en la madrugada se esperan algunos chubascos débiles, pero que van a ir variando nublado y que a ratos estará parcial. En Concepción, este martes, van a tener un cielo parcial, ocasionalmente nublado. Y en Temuco se espera un cielo nublado junto a chubascos débiles. Ahora el sur, veamos, a ver, en Valdivia, Puerto Montt y Castro se espera un cielo cubierto acompañado con chubascos. En Coyhaique se presentará el cielo nublado junto con chubascos de nieve. En Punta Arenas el cielo estará nublado, habrán chubascos de agua y nieve, pero esos serán presentes en la tarde. Además habrán vientos que llegarían a los 80 kilómetros por hora. Finalmente en el territorio insular, en Juan Fernández, estará parcial por la mañana, pero eso va a ir variando un cielo nublado en la tarde. En Rapanui estará nublado, a ratos con nubosidad parcial, pero además también habrán chubascos débiles. En la Antártica en la mañana habrán chubascos de nieve y además todo esto acompañado con vientos de mediana intensidad. Hoy en la capital el cielo estuvo completamente despejado. Para mañana martes se espera un cielo con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que podría alcanzar los 17. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana.